Hay veces que quisiera dar una cadena en el sol Fijar un horizonte eterno en un por siempre hoy Y sin embargo todo se muere alrededor El tiempo se devora todo lo que quiero como una ilusión Nada es eterno, todo pasa para bien, para mal Y una vez sonrisa triste me aconseja aceptar Sin embargo es duro saber decir adiós Todo se marchita a mi alrededor como una ilusión Por eso quiero en este instante Efimero y fugaz Mirar tus ojos y grabarlo para nunca olvidar Cuando el tiempo ataque un implacable Dios Sabré que nunca hiciste tan solo una ilusión Solo una ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!